Durante el fin de semana se llevó a cabo una competencia de atletismo organizada por la alcaldesa Victoria Gutiérrez y su Consejo Municipal con el propósito de abrir espacios para los talentos deportivos de la Unión Sur explicó el doctor Sergio Mauricio Cela Yandía Como representante del Consejo Municipal de la Unión Sur a través de nuestra alcaldesa Victoria Gutiérrez le damos la bienvenida desde que comenzamos la actividad ya en el de Villalos Mangos Es importante que sepamos que estos espacios se abren para darle oportunidad a todas las personas que tienen talento deportivo porque lo que se quiere como Municipalidad de la Unión Sur es que esos talentos sobresalgan y una vez poderlos ser partícipes de otros eventos a nivel tanto nacional como internacional Muchas veces, a veces no quieren participar porque ya se tiene la idea de que solo son los que tienen dinero solo son los que son grandes, los que tienen patrocinio, los que tienen un padrino y la verdad que como alcaldía municipal de la Unión Sur buscamos los talentos natos aquellos que saben que si se esfuerzan que si ponen sacrificio y empeño y ponen toda su dedicación para participar y salir en un evento de gran trascendencia ya sea como nacional o internacional esos son los talentos que andamos buscando lo mismo se está buscando con las escuelitas de fútbol porque siempre se ha dicho de que el que tiene dinero es el que participa no así es que el que no tiene aunque sea un buen talento que tengamos nosotros en nuestro municipio de la Unión Sur Victoria Gutiérrez te quería que sí los he encomendado a través del equipo que tiene conformado en lo que es la rama deportiva que se identifiquen estos talentos para poder sobresalir poderlos presentar y ellos puedan de acuerdo a su esfuerzo, sacrificio y empeño seguir adelante en la representación de lo que es el municipio de la Unión Sur felicitarlos a todos ustedes al equipo que esté encargado de la actividad en el ramo de este caso del atletismo y yo sé que algunos de ustedes ya son profesionales felicitarlos a nosotros que no o que están empezando pues darle como un incentivo para que un mayor incentivo a ustedes para que sigan adelante si ponen esfuerzo, sacrificio pero sobre todo disciplina van a salir adelante la diputada suplente del departamento de la Unión Ángela Maltés felicitó a todos los competidores y mencionó que son ganadores por participar y demostrar sus cualidades deportivas para mí es muy grato estar acá presente ante todos ustedes y ser parte de un evento deportivo que lo está implementando la alcaldía municipal de la Unión Sur liderada por nuestra alcaldesa Victoria Gutiérrez así que déjenme decirles desde ya todos son ganadores felicidades a todos los competidores porque han demostrado su disciplina su amor también por practicar este tipo de deportes felicitar a la alcaldía municipal por participar y por crear este tipo de deportes para que ustedes salgan favorecedores así que felicitarnos a todos y que sigan también disfrutando de este deporte y de todos los deportes que vienen de la rama así que muchas gracias y que tengan buen día por su parte Filadelfo Flores jefe de la unidad de cultura y deporte agradeció la participación de los atletas y agregó que la alcaldesa también impulsará todas las disciplinas deportivas en el municipio de la unión sur como departamento de cultura de deporte estamos muy agradecidos con esta participación y no esperamos que no sea la primera ni la última y le damos los agradecimientos también a los patrocinadores que se unieron a este gran proyecto como Electrolick y otras empresas que los apoyaron con este evento y también primeramente darle muchas gracias a la licenciada Victoria Gutiérrez que por objetivo quiere que todo el deporte acá en la unión se fortalezca y nosotros estamos para apoyar a ella no solo en los objetivos sino que también en todos los deportes de la unión sur informó para Noti 9 Farid Marquina